Y si quieres saber como colocar una granada de hielo a larga distancia Y no solo eso, sino que también te tengo un truco incógnito Así que quédate en este video para que tu puedas realizar estos dos y épicos trucos Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero Nosotros nos saludamos, siempre nos saludan primero Hey, hola que tal chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión lo que les vengo a traer son dos épicos trucos que la verdad te servirán bastante en este épico juego Pero antes de empezar con este video, quiero invitarte que si eres nuevo, te suscribas y actives la campanita Para que YouTube te notifique cuando suba video En esta ocasión chicos son trucos que necesitamos ocupar una granada de hielo y una granada de fuego Porque son trucos bastante épicos, vamos a matarnos a esta persona por acá, perfecto La primera está muerta, hay un enemigo por allá también Pero bueno chicos, vamos a equipar simplemente una granada de hielo y una granada de fuego Para ti que granada de fuego y una granada de las normales para hacer lo que es estos dos épicos trucos La verdad que a ti te servirán bastante en una partida contra un enemigo, contra lo que sea Me dispara, me voy, me voy Cuando acabemos con estos enemigos chicos, vamos a realizar rápidamente estos trucos Que la verdad son bastante, pero que bastante épicos Uno de estos trucos lo subió mi compañero Soy César Que estaré dejando su canal aquí abajo en la descripción No sabía que lo había subido, así que me di cuenta Y bueno chicos, ya vamos a comenzar rápidamente con este truco Porque ya tenemos una granada de hielo, una pared glue Y hay que comenzar rápidamente chicos con lo que es este primer truco Truco número uno En este truco chicos simplemente necesitaremos ocupar una granada de hielo Y para realizarlo simplemente es poniendo tu mira y dándole rápidamente a la granada Me dirás para qué sirve esto Pues esto te ayudará a alargar la distancia de tu pared glue Y podrás poner esta granada de hielo a unos 100 metros Perdón, unos 200 metros aproximadamente Y esto es lo que tú podrás hacer Simplemente ponemos nuestra mira, le damos rápidamente a la granada de hielo Y le damos como si íbamos a disparar la granada de hielo Y vean como se puso la granada de hielo allá arriba Tranquilo, que si tú no pudiste entender esta primera vez Te lo voy a explicar nuevamente y más despacio Este truco te servirá Por ejemplo, si un enemigo está atacando a tu amigo Y tu amigo está a una leja distancia Tu amigo no tiene una pared glue Simplemente tú le debes dar un refuerzo poniéndole una pared glue Para que tu amigo se pueda cubrir Sí que es bastante satisfactorio lo que es este truco Este truco Porque la verdad te ayudará bastante En una pelea contra un enemigo Que tu amigo no tenga pared glue y que tú sí Obviamente que esto te va a satisfacer muchísimo Y te va a poder ayudar un chingo chicos Truco número 2 Con este épico truco Que lo realizaremos con las granadas normales Simplemente debes hacer el mismo método ¿Vale? Apuntar con tu pistola Y darle rápidamente a la granada y lanzarla Y cuando le hagas esto Automáticamente te quedarás con la granada en la mano Vean, vean, vean Que es algo que no puedes hacer obviamente en el juego Pero en la vida real sí puede hacerlo tu personaje No sé por qué Con una granada de hielo aquí No podemos saltar Ahora sí Con este épico truco Tú podrás saltar con la granada de fuego Y podrás hacer un sinnúmero de cosas Por lo que también podrás correr más rápido Con esas granadas así En la mano Y te dará una gran ventaja contra tu enemigo En realidad Esto puede realizarse en el juego Pero no sé por qué O sea El personaje debería de hacerlo Pero en el juego no se permite esto Así que con este truco Tú podrás tener una gran ventaja Contra tu enemigo ¿Vale? Explico nuevamente cómo realizarlo Es simplemente poniendo tu pistola Poniendo la mira Prisarla rápidamente la granada de hielo Y dispararla Y no la dispararás Simplemente te quedarás con ella en la mano Y podrás correr, saltar Y lanzar la granada normalmente Chicos Así que bien Vamos a explicarle nuevamente Lo de la pared glue Que anteriormente se lo expliqué Pero creo que no se lo expliqué bien Así que vamos a explicarlo nuevamente Supongamos ¿Vale? Supongamos que yo esté aquí Con unos enemigos Y que le diga a mis compañeros Que me ponga una granada de hielo Porque no tengo Que voy a morir Que por favor me ayuden A lo que ellos vengan Y vean Que Simón Que fue quien me pasó este truco Simón me va a poner una granada Acá donde estoy yo Acá donde estoy yo Simón me va a poner la granada Vean que me la puso un chupoco más lejos La verdad Vean que épico Vean que épico Y es simplemente Como le expliqué anteriormente Poniendo tu mira Pisando rápidamente la granada de hielo Y dándole Poniéndola Poniéndola rápidamente Así tú podrás lanzar Esta granada de hielo A larga distancia ¿Vale? Pero, pero, pero Hay un punto Muy, pero que es muy esencial ¿Vale? Que es que debemos tener Una mira por cuatro Para hacer más satisfactorio Este truco ¿Vale? Si lo hacemos con una mira Ordinaria Como la que yo le hice ahorita Tendremos menos Menos Podremos poner la granada Un poquito menos lejos Por lo que me explico Debes tener Una mira por cuatro Para así Poner la granada Un poquito más lejos Y ponerla donde tú desees Ahora sí Vamos a explicar nuevamente Aquí supongamos chicos Que mi amigo En realidad Simón Está en un truco Bastante apretado En una situación Bastante apretada Y vea que le puse Una granada de hielo Allá a larga distancia Simplemente con el truco Que le mostré Anteriormente Ahora sí Él va a morir acá Porque es una escuadra ¿Vale? Es una escuadra Así que bueno Vean que por lo menos Yo le ayudé Y le puse una granada de hielo Desde esta distancia Así que por última vez chicos Le voy a explicar Nuevamente Y por última vez ¿Vale? Ahora sí chicos Le explico nuevamente Simplemente pones tu mira Presiona la granada de hielo Rápidamente Y le das como a dispararla Y automáticamente Tú pondrás Esta granada de hielo A larga distancia Así mismo es Con la granada de fuego Así le digo yo La granada explosiva Pero a diferencia de esta No podrás lanzarla Simplemente te quedarás Con ella en la mano Y tendrás Una gran ventaja Así que hasta aquí Ha sido este video Esperando que te haya gustado Si es así No olvides suscribirte Dejar tu like Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!